En Coahuila, pasa unas vacaciones seguras. Si vas a salir de la ciudad, deja protegido tu hogar. Cierra todas las llaves de agua y gas. Vigila que no haya fugas. Desconecta todos los aparatos electrónicos para evitar fallas o sobrecalentamiento. Y asegúrate de que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas. Recuerda, si tienes alguna emergencia, puedes llamar al 911. La seguridad es primero. Estado de Coahuila. De la seguridad ele, la seguridad en este problema. Gracias.